Bueno y entre las metas de inicio de año muchas personas pretenden cumplir uno de sus grandes sueños que es tener su casita propia y hay muchas personas que van a hacer esto por primera vez aquí en Estados Unidos. Para eso tenemos hoy de invitada a Caterina Santana, ella es Rialtor, de Santana's Group. Sales Group. Ah, Sales. Santa Sales Group, exacto. Entonces Caterina nos va a dar los datos sobre cuáles son esos puntos, esos primeros pasos necesarios a la hora de comprar por primera vez una casa aquí en el estado de la Florida. ¿Cómo estás Caterina? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias Elba y Karen. Me encanta poder estar de nuevo con ustedes por acá y con toda la audiencia. Cuéntanos que si una persona tiene la intención de comprar su casita por primera vez aquí, ¿cuáles son las cosas que tiene que considerar antes de cualquier movimiento? Bueno, lo primero Elba es sentarse a hacer un presupuesto y organizar, ver cuánto dinero están ahorita ganando, cuánto dinero están ganando de renta, de renta, porque organización es primordial para cumplir este sueño de poder comprar una casa. Así que por ahí empezamos organizándonos. Ya el segundo paso vendría siendo asistiendo a una cita de precalificación con el banco. Y muchas veces, Elba, la gente le da miedo, ¿no? Sentarse dentro del banco, porque muchas veces uno se pone esas limitaciones, ¿no? Yo no califico, yo no gano suficiente dinero, yo no tengo un buen récord. Y todos esos no, 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 no te llevan a sentarte con un banco para precalificar. Y es súper bueno que se pueda hacer y que uno se quite esa pena, porque existen, dependiendo obviamente del banco o del procesador de morguez, hay muchas maneras de poder ayudar a esa persona, ya sea para calificarla en ese momento. Y si no califica en ese momento, porque efectivamente hay que trabajar un poquito con el crédito, o hay que ahorrar un poquito más de dinero, esas herramientas para que en un retazo sea dos meses, tres meses, seis meses o un año, siguiendo esos pasos que le vamos a dar, puedan entonces cumplirlo. Pero si no se toma acción de por lo menos tomar la precalificación bancaria, como que nunca vamos a saber si realmente vamos a poder cumplir esa meta o no de comprar una casa. De hecho, la mayoría de las compañías de Realtor, antes de comenzar a mostrarte casas, lo primero que te piden es esa prueba de que has precalificado para un crédito, ¿verdad? Totalmente. Es beneficioso para todos. O sea, para mí como comprador, no me da la desilusión pensar que califico por algo muy pequeño y resulta que voy a comprar algo que yo quería más a gusto o en otra zona. Entonces nos pone como a todos en tierra y nos dice por cuánto podemos comprar, cuáles son los gastos máximos de impuestos, de condominio y de seguro que tiene que tener esa propiedad que a mí me tiene que gustar, porque a lo mejor la propiedad tiene un buen. Y los números no me dan y no califico. Perfecto. ¿Tú estás bien escuchando bien a Caterina? Porque la siento así como que se corta la comunicación, Karen. Sí, estoy escuchándola un poco cortada. Vamos a ver si podemos seguir de manera un poco más fluida. Déjame. Voy a tratar de quitarme los audífonos para ver si me escuchan mejor. Ok. Yo te quería preguntar que aparte de todo esto que tú estás diciendo, que el mismo banco o los mismos realtors te pueden ayudar, te pueden conducir a una mejor manera de que sí te puedan aprobar un crédito o preaprobar de alguna manera tu crédito. ¿El estatus migratorio tiene algo que ver con la compra de una casa? ¿O por ejemplo un turista puede comprar una casa también aquí? Sí, podemos ponernos préstamos y me comentan si me escuchan bien como en dos bloques. Los préstamos para personas locales y los préstamos para personas extranjeras. Los extranjeros pueden comprar sin problema una propiedad dentro de los Estados Unidos con financiamiento. La diferencia es que le van a pedir una inicial muchísimo más alta. Un extranjero entra con una inicial entre un 30, un 35 por ciento, hasta un 50 por ciento inicial dependiendo del país de origen o del país de donde tienen sus ingresos. Mientras que una persona que reside acá, que sea residente, ciudadano o en proceso de migratorio, que ya cumpla con los dos años que requiere el banco, etcétera, ya puede entrar con una inicial tan baja como 3.5. Entonces realmente ahí es donde está la diferencia de cómo influye mi estatus migratorio a la hora de comprar. Lo bueno es que en muchos bancos, Karen, dan la posibilidad, incluso para las personas que, por ejemplo, tienen asilo político, de que aunque no se haya terminado el proceso, puedan comprar y puedan calificar. Dime una cosa, Caterina. ¿Son distintas las condiciones para comprar una casa en otros estados de Estados Unidos? Sí, sí, totalmente. Cada mercado, él va bien particular, descentralizado completamente. Entonces sí existen, los mercados son diferentes, existen diferentes tipos de financiamiento, diferentes requerimientos y también, bueno, vamos a encontrar diferentes precios, muy total, nada que ver con el mercado de Miami, por ejemplo. A estas alturas, Caterina, a estas alturas de la, de toda esta revolución pandémica donde, donde estamos, ¿cómo está el ambiente del real estate? O sea, ¿cómo, cómo está? ¿Hay inventario? ¿Hay más oferta que demanda? ¿O viceversa? Mira, de verdad que ha sido una locura y yo creo que a principios, en marzo del año pasado, nadie se podía esperar lo que está pasando con el mercado de bienes en los países. El mercado de bienes en los países está, como decimos, en nosotros caliente, está hot, súper caliente y hay muchísimo más demanda que oferta. De hecho, propiedades que tenían en el mercado cuatro años y no se habían vendido, en 2020 se vendieron, a pesar de que estamos en medio de una pandemia y creeríamos todo lo contrario, ¿no? Pero es que los incentivos que dio el Estado, el gobierno y además de esto, las tasas históricamente bajas que tenemos han sido la gran motivación para que las personas compren una propiedad, porque si no comparamos, Karen, con las tasas que teníamos hace dos años, estábamos alrededor de un 5%. Hoy en día se pueden conseguir préstamos hasta de 2.75% para los clientes locales. Entonces, esto quiere decir que la capacidad de pago de las personas aumentó más de un 20%. Es decir, si antes no calificabas, ahorita sí puedes calificar si antes, ahora vas a comprar una propiedad más grande por el mismo pago mensual o vas a poder comprar la misma propiedad por un pago mensual menor. Entonces, realmente tener ese interés, aparte que una vez que tienes el préstamo, el interés se bloquea y si son préstamos convencionales para personas locales, es fijo por 30 años. Por ejemplo, 2.75 por 30 años, o sea, eso es inamovible. Entonces, con estos intereses tan bajos, aparte que el ahorro es muy grande. Si tú ibas a comprar, tener una hipoteca, por ejemplo, de 200 mil dólares de hipoteca, 5% hace dos años, y versus ese mismo 200 mil dólares al interés de hoy en día, te puedes estar ahorrando alrededor de 3 mil dólares al año en pago mensual, simplemente por esa reducción de interés. Si vives 5 años en la casa, son 15 mil dólares que te ahorrasco. Y más de eso es mucho más dinero. Entonces, esa es la gran motivación porque las personas que no perdieron su trabajo, o las personas que tenían dinero ahorrado, que de una u otra forma, a lo mejor ya venían queriendo comprar, están aprovechando en el momento de las tasas, que no sabemos, esto no va a ser para siempre, son tasas demasiado bajas, que se espera que vayan a subir. Y la tendencia de los precios, Caterina, ¿han subido los precios de las casas? Sí, dependiendo. Han subido un poco, no ha sido tan dramático, lo que sí hemos visto que nos hemos puesto como al mercado, porque el mercado de Miami venía un poquito como golpeado, porque el mercado de Miami ha sido un mercado que dependía mucho de los clientes internacionales. Tanto Venezuela, que fue por muchos años el comprador número uno, Brasil, Argentina, eran los principales compradores en Miami. Y en los últimos dos años y medio bajó la demanda de estos países por los problemas políticos, socioeconómicos que cada uno de ellos vive. Entonces, al bajar esa demanda, los precios de Miami se habían visto afectados. Ya estamos viendo que con estos intereses y que el mercado local, que por muchos años no había podido comprar porque o no calificaba o porque venía el comprador extranjero con dinero en efectivo y le quitaba las casas y ellos se quedaban sin comprar, ahorita está reviviendo y está pudiendo entonces comprar esas propiedades. Entonces, efectivamente, sí estamos viendo que los precios se han ajustado, estamos viendo que hay una propiedad que se pone en el mercado y dura cuestión de horas e incluso días o cuestión de horas. Nosotros hemos puesto ofertas en propiedades que nada más tienen dos horas en el mercado y ya tienen ofertas. Por eso, ¿y a qué se debe? Si tenemos esta reducción en el interés, tenemos todas estas situaciones ventajosas que si se quiere están pasando ahora, ¿por qué entonces no hay tanta oferta? ¿Será que la gente está aguantando sus propiedades para ver si pueden venderla precisamente a un costo mayor después? Sí, bueno, yo creo que es que la demanda creció mucho, Karen. Entonces, a lo mejor el mercado no estaba preparado para tener esa demanda tan grande, ¿no? Número uno, número dos, sí. Estoy también de acuerdo contigo. Hay personas, porque nos ha pasado incluso con nuestros clientes, que dicen, bueno, vamos a esperar unos tres meses más y volvemos a ponerlo en el mercado. Están esperando a ver si pueden recuperar, porque también hay muchas personas que a lo mejor compraron a unos precios más altos, entonces quieren a lo mejor vender en un futuro cercano. Lo que pasa es que, claro, ninguno no tenemos esa bolita de cristal para saber qué va a pasar con los precios en tres meses o en seis meses. No sabemos, como lo mismo que estamos viviendo esta avalanche ahorita de compradores, no sabemos cuánto nos va a durar, porque efectivamente el mercado está pasando por una situación sin precedentes. Y no podemos tampoco olvidar que hay muchas personas que todavía están en moratorios. Es decir, que todavía están avalados a que... Hay bancos que dieron hasta un año, o sea, dieron seis meses de posponer los pagos y extendieron por seis meses más. Entonces, ¿qué va a pasar cuando todas esas personas tengan que hacer los pagos? O sea, tenemos que estar muy atentos del mercado. Ahora, cuando lo vas a comprar para vivir, es ahí donde, por lo menos particularmente en nuestro equipo, nos gusta recomendar que sí, que aprovechen y compren. Si necesitas financiamiento y si es comprar para vivir, aprovecha estas tasas y compras. Ya los inversionistas tienen que ser mucho más cautelosos, cuando vas a comprar en efectivo, porque ahí a lo mejor te puedes esperar a ver si llega a venir una cantidad importante de ejecuciones bancarias, que no sabemos si va a venir o no. Así es. Elba, ahí lo tenemos. Un montón de cosas positivas que están pasando alrededor del mercado del real estate. Llegó el momento de comprar tu casa, Karen. Sí, sí, sí. Mira, Caterina, de verdad te agradecemos mucho por toda esta información. No se escapa tampoco el real estate de todo este tema de la pandemia. Afortunadamente, tampoco son malas noticias. Ustedes están en caliente, como estás diciendo. Y bueno, todo el mundo a ponerse las pilas para tener su casa en este 2021. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vale, vamos al corte. Ya regresamos en Entre Cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!